en esas sugestiones, y eso significa que lo primero que tenemos que hacer en este camino de la UAL es analizarnos a nosotros mismos para ver dónde estamos depositando nuestra energía. Sí, ya que todos estos procesos emocionales los que vivimos tienden a desgastarnos mucho, tendemos a preocuparnos por cosas que si las vemos objetivamente son energías en ese aspecto y también es importante tener presente en qué invertimos nuestra energía, como el caso de relaciones que son conflictivas, que te hacen sufrir, que de nada sirve mantenerse en ese estado. Si venimos aquí por un corto tiempo y para pasarlo triste o enojado, en depresión o que no me encuentro, pues aprovecharlo e incidir en el problema. Si ves que algo o alguien te hace daño, eliminarlo, borrarlo, sacarlo, depurarte. Como en el caso de cuando te caiga angrena en un pie, lo mejor es amputarlo y seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, sí también es primordial tener un reconocimiento de las experiencias, de cuáles son las emociones, las sensaciones, que también responden a ciclos que hay dentro de cada persona. Sí, están mencionando uno de los elementos de desgaste energético, que son las relaciones impropias o las relaciones superfluas. Hay otros que son las preocupaciones implantadas. Fíjate que una de las maneras como esa gran araña cósmica nos caza y devora, es plantándonos preocupaciones, que a veces no son nuestras ni tienen nada que ver con nuestros verdaderos intereses. Por ejemplo, la gran preocupación que tiene un montón de gente en este mundo, de que Dios va a destruir el mundo. Imagínate tú. Y ya después de que te preocupas porque Dios va a destruir el mundo, tienes que preocuparte para merecer que no te destruyan a ti. ¿Por dónde va la cosa? Ya es el momento que vives para tonterías. Primero límpiate de todas esas preocupaciones superfluas e implantadas, que son las que te están quitando energía por gusto. Preocúpate de lo real en ti, ya que tienes tu particular almagedón, mira qué privilegio, y que tienes que hacer lo tuyo propio, porque finalmente la muerte te está siguiendo. Así que, digamos, déjate de lado esas relaciones desgastantes y todos sabemos cuáles son. Y por otro lado, localizar y neutralizar las preocupaciones implantadas. Fíjense que los apegos proceden de dos maneras, positivas y negativas. Nos pueden apegar a través del gusto o de lo que nos gusta, y también a través de lo que no nos gusta o nos da dolor. Nosotros vivimos en esa oscilación. Somos literalmente un animal que persigue sus gustos y huye de lo que no le gusta. Y entonces, si hay otro animal un poco más inteligente que tú, que sabes cómo te vas a mover, es muy fácil. Manipularte. Entonces, un principio también de la vida del Nahual es detenerse y reflexionar. Detenerse y reflexionar. Detener todo lo que estoy haciendo y reflexionar qué es lo que estoy haciendo. Esto además es muy elemental, no es solo el camino del Nahual. Debería ser el camino de cualquier ser consciente. Cuando los apegos se exageran, se pueden convertir en adicciones. Y las adicciones son una enfermedad. Yo pienso que la principal de las adicciones y la más corrosiva, la que más daño hace, es la adicción a la ignorancia. La ignorancia es una adicción. Entonces, si tienes cierta edad y no tienes el conocimiento y la experiencia pertinente a esa edad, entonces tienes un problema grave. Tienes que salir a buscar esa experiencia y ese conocimiento. También al respecto nos han hecho comentarios, ¿no? De cómo tratar, si el Nahualismo puede apoyar a gente con esquizofrenia, cintos trastornos. Pero también creo que es importante, ¿no? Como comentabas, el hecho de que un apego, este tipo de recursos, de manifestaciones que tiene el ser humano, tienden a caer en estos vicios. Entonces, qué absurdo que queremos ostentar. Bueno, que queremos más que nada hacernos partícipes, ¿no? De conocimiento, hacernos transformar y formar parte de este proceso evolutivo. Y hay gente, ¿no? También que padece eso mucho, se llega a dar, ¿no? Dice, no, sí, yo hago mi meditación y todo. Y el cigarro o el alcohol o drogas recreativas, lo que sea. O que hace uso de plantas de poder de forma irresponsable y luego por circunstancias terminan mal las cosas. Entonces, ¿cómo poder aspirar a eso si se padece, ¿no? De esa fuerza de voluntad. Unos son malos hábitos, otros son vicios. Entonces, es importante, ¿no? Tener esa unidad y esa coherencia también y que eso se manifieste en mantener y preservar este vehículo físico, ¿no? De una forma adecuada. Hay veces que sí hay padecimientos que se salen de las manos que no están en el control así práctico y que se requiere de medicación y todo. Pero es muy importante, pues, procurar y cuidar este cuerpo físico, ¿no? También para que sea factible el desarrollar estos ejercicios, ¿no? Que nos van a ayudar a expandir nuestra percepción. Siente que a propósito de eso que dices, recibí ayer un mensaje que me dejó reflexionando. Es un llamado a la acción por el bien de la humanidad. Y saben que es un mensaje recibido, pero por carretas. Y realmente nos pasan de ser una buena intención. Generalmente no llegan más allá. Y me quedé pensando en esto. Nosotros tenemos un ser humano con nosotros. Cada uno de nosotros tiene propiedad o por lo menos en préstamo un ser humano. Entonces tenemos un excelente laboratorio para ejercer nuestro gran amor por la humanidad con nosotros mismos. ¿Quieres resolver el mundo y todavía estás atado a las adicciones? ¿Quieres un ignorante? No, entonces tú no quieres resolver el problema de los demás. Tú quieres colocar tu ego a través de los demás. Entonces lo primero es concentrarnos en nuestro propio problema. En nuestra propia responsabilidad y empezar a resolver eso. Y de manera natural, tus propias soluciones van a contaminar a los demás y van a empezar a expandirse. Entonces, como decía Jesús, una ciudad sobre una montaña no se puede esconder. Entonces, si tienes que montar un montón de letreros y pasártela señalando, es que ahí no hay una ciudad y probablemente hay una mentira. Entonces no hace falta tanta convocatoria para la acción social. Hace falta mucho más compromiso con uno mismo. Cuando te comprometes realmente contigo mismo, vas a detenerte y a reflexionar sobre qué estás haciendo con tu tiempo de vida. Y vas a decir, a ver, en mi niñez y adolescencia me propuse tales cosas. ¿Cuántas de esas cosas he cumplido? ¿Y cuántas no? ¿Y por qué no? ¿Qué está pasando? ¿Será que estaba divagando? ¿Estaba procurándome cosas demasiado elevadas? En cuanto aceptas que hay metas demasiado elevadas para ti, ya dejaste que te pusieran el pie. Así de sencillo. Ya dejaste que te aplastaran. No aceptes eso. Realmente, la meta más elevada de todas, que es la libertad total, está a tu alcance. La puedes conseguir, es solo que tengas el valor. Entonces ahí vamos a analizar esto otro. Bueno, ¿qué está cubriendo mi valor o qué lo está encubriendo? ¿Qué está impidiendo que mi valor se exprese? ¿Ves? A lo mejor esa energía que necesito para ser valiente y resolver los problemas, la estoy invirtiendo en noterías. Por ejemplo, en preocupaciones por el que dirán de mí, por el cómo me verán. Sobre todo esa terrible preocupación es cómo me verá Dios. ¿A ti qué te importa cómo te verá Dios? Trata de verte bien a ti mismo. Como dice San Pablo, si vas a tu meta, mira a tu meta. No mires al que viene detrás. Tienes que quedarle bien a Dios. Y si da la casualidad que Dios es un demonio, porque sería muy fácil inventarte un demonio bueno e imponértelo. La idea del Nahual es esta, concéntrate en tus propios problemas. Antes de tratar de resolver los problemas ajenos. Porque los demás no existen sino en la relación contigo. Así como tú no existes sino en la relación con los demás. Resolver tus problemas va a resolver los de los demás. Les recordamos que estamos aquí atentos al chat para responder sus preguntas. Le damos saludos a Tepac Mestli, a Loara Lovas de Brasil, también Verónica y a Flor de María Granados. Y bueno, Blanquiz allá en España nos hace una pregunta. ¿Cómo hay que tomar las experiencias místicas en el ensueño? Las experiencias místicas. Bueno, todo depende de qué signifiques con eso. Místico quiere decir una visión de unidad. Una experiencia mística es una experiencia que tiende a ver la unidad detrás de las cosas. La suma de todas las unidades se llama ego. Entonces hay que tener cuidado con las experiencias místicas. Porque puede ser una masturbación mental. Por otro lado, las experiencias místicas pueden ser un indicador también de ciertos niveles de sensibilidad. Y esa sensibilidad es buena siempre que uno no la tome como fin. Así que el fin no es que darse la experiencia o el disfrute de la experiencia mística. Sino usarla para seguir más allá. A mí me parece que una actitud mística ante la vida puede ser muy saludable. Pero también puede ser muy dañina. Todo depende de cómo uno lo tome. Sí, como sea, hay que tener en cuenta los elementos. Hacer un balance para que justamente procurar esta objetividad. Y tener los ojos bien a ver, bueno, los oídos. Para ver si esa información que nos pueda hacer de utilidad. O que nos pueda caer en ese embelezamiento. Que luego muchas veces por ahí es donde tristemente gente abusiva entra. Se apropie de la confianza y se cuelga banderas o plumas. Pues para sacar beneficio de cualquier instancia ante las personas que son de buena voluntad. Y tristemente eso se da mucho dentro de estas cuestiones de gente que abusa. Que se dice, ostenta de ser Nahual. Sí, también hay un hecho. Cuando estás, cuando tienes, mira. Hay gente que nace con muy poca energía y esos nunca van a entrar en un camino de desarrollo humano. Otros que nacen con un poco más y a esos le entran en el camino de desarrollo humano. Si estás en ese caso es casi inevitable que empieces a tener experiencias fuera de lo común. No porque tú seas especial, sino porque el común de la humanidad y la cultura que estás viviendo está muy por debajo de lo que puede ser. El tener experiencias místicas, sea en sueño, en vigilia o donde sea, es normal. De hecho, si tuviera suficiente cantidad de experiencias ya no tendría que hacerle tanto énfasis. Por ejemplo, he visto que uno de los principales motivos de comentario en grupos que buscan en Nahualismo y demás, son experiencias interesantes, extrañas que han tenido. Como eso de salir del cuerpo y verse desde fuera, o rotar en el espacio, o mil cosas. No, son incidentes menores. Eso es elemental. Eso deberíamos tenerlo como algo cotidiano en nuestra vida. Es parte de ser consciente. Un animal tiene esas experiencias constantemente. Lo que pasa es que la cultura, la sociedad nos va coartando, nos va limitando y llega el momento que si tienes un chispazo de lo que hay más allá, pues ya te sientes asombrado. No hay que prestarle tanta atención a eso. Es mucho más importante en el camino de Nahual desarrollar la voluntad. La voluntad por lo menos para verse a las manos dormidas. Si logras hacer eso ya tienes un granito de voluntad y eso se sigue desarrollando. La voluntad para cambiar tu propio mundo y por extensión el mundo que te rodea. Esa es la que hace falta. Realmente no necesitamos místicos e iluminados en esta sociedad. Necesitamos gente dispuesta a hacer cosas. Capaz de hacer. ¿Alguna otra ocasión? Sí, también hay una pregunta interesante. Luego la gente se inhibe porque también comentaban, es que mi pregunta puede parecer muy simple, muy absurda y no. Todas sus preguntas son interesantes y yo creo que esta también lo es, aunque parezca hacerlo por la simpleza que me comentan. En el sentido que por qué el Nahual se representa como un perro o como un animal. Bueno, es interesante recordar que a lo largo de la llamada historia del arte anahuaca, todas estas representaciones artísticas, cuando se ilusiona este Nahual, como en el caso de las primeras representaciones olmecas, están personajes y de su vientre surgen felinos o demás. O también esculturas mayas donde están personajes y atrás tienen un animalito, un perro, etc. ¿Por qué se hace esta relación de asociar este Nahual con un animal salvaje? Porque es un símbolo de lo que representa este cultivo. Por ejemplo, en el caso de los perros, también representaban a este compañero por su fidelidad y demás. Pero esto no sería de la noche a la mañana y tuvieron que domesticarlo para estar en el entorno humano. Entonces, algo muy semejante pasa con nosotros, ya que tendemos a regirnos bajo las normas civiles en esta sociedad, pero nosotros, con nuestro cuerpo físico. El Nahual está ya en el monte prácticamente, en la oscuridad de la selva o de quién sabe dónde. Entonces, implica un proceso de atraerlo con reglas, de atraerlo con prácticas para que... ¡Gracias! ¡Gracias!